Juan Osorio, que Juan Osorio anda amenazando a Televisa, hay una captura de pantalla, mira la vamos a poner, aquí hay esta captura de pantalla aparentemente de la cuenta de Instagram de Juan, donde dice arroba Televisa, de ustedes depende que sigan la compañía, buenas noches. Y esto fue durante la nominación de su hijo Emilio Osorio, ya vimos en su momento a Juan perder el control y los estribos en un en vivo, donde se soltó a llorar porque quiere que el niurquito se quede, entonces ahora es esta imagen la que está circulando. Bueno, pues parece real, parece real, o sea, pero no sé, o sea, no tengo la certeza de que sí esto sucedió, pero la captura parece real porque si se fijan, luego vienen como más historias, no sé, creo que sí puede ser, o sea, aparte sabemos, los que conocemos a Juan, sabemos que de repente le gana la víscera, entonces en una de esas, pero decirle Televisa, de ustedes depende que sigan la compañía, buenas noches, o sea, me parece entonces que estás promoviendo un fraude, o sea, ¿quieres que se haga un fraude? ¿Quieres que tu hijo siga en un concurso donde a todos nos quedaría claro que fue fraude? ¿No? No entiendo esa postura. Sí, pues mejor no me ayudes, compadre. Ajá. Pero aparte, no creo, porque Juan Osorio, pues ya está, está con otra novela, ¿no? No dice que va a ir la Wendy, que ya tiene. Como amenazando de ya me voy. Como que ya me voy. Hubiera dicho, pero a poco, tampoco dijo de ustedes, depende que yo siga en la compañía. ¿Cómo? ¿Él mismo? De ustedes depende que siga en la compañía, ¿qué cosa? Ah, pues se supone que él. Tú lo supones, pero ahí no dice yo siga en la compañía. ¿Y entonces de quién hablaría? No sé, no sé. Ajá. O sea, no sé. No, no, pues yo digo que si esto es real, es un momento de muchísimo coraje, ¿no? Ahora, Juan Osorio está tratando de hacer todo lo posible, o sea, ya hasta nos enseñó el closet de Emilio. Nos enseñó cómo tiene acomodado toda su ropa y todo, diciéndonos que es un niño bueno, ordenado, tranquilo. Pues sí, lo hemos visto. Sí, y luego. Pues sí, es que eso no tiene nada que ver, ¿no? Finalmente, o sea, el hecho de. Que vaya a misa y todo eso, ¿no quieres decir que lo vamos a salvar? Que le lave los platos a la mamá. Que no diga maldiciones ni desculpa, pues bueno.